Conoces desde lejos cada pensamiento Y ya sabes lo que siento Sin tenerte que hablar Ni una palabra Tú conoces mi angustia Conoces desde luego mis debilidades Y aunque me esconda en lo oscuro No me oculto de ti Porque lo claro Y la noche para ti son lo mismo Lo sé, lo sé, no lo digas Que tu amor es infinito De tu mal de sentimientos Me has bañado Y la vida me has escrito Porque adorarte se me viene del alma Y mi amor al compararte Parece una semilla de mostaza Oh, adorarte se me viene de golpe Cuando siento cuando vienes a abrazarme Conoces lo feliz Sabes que soy contigo cerca Sobre todo si me llenas Con tus dones de amor De tus palabras Y tus manos Yo puedo saciarme Lo sé, lo sé, lo sé, no lo digas Que tu amor es infinito De tu mal de sentimientos Me has bañado Y la vida me has escrito Porque adorarte se me viene del alma Y mi amor al compararse Parece una semilla de mostaza Oh, adorarte se me viene de golpe Cuando siento cuando vienes a abrazarme Adorarte se me viene del alma Cuando siento cuando vienes a abrazarme Oh, adorarte se me viene del alma En la vida me has visto Gracias por ver el video.